¡Suscríbete al canal! Cumpliste tus promesas de amarnos Recuerdos que me sangran Todo el alma, tu presencia, me hace falta Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve, que todo es olvidar Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad Separados como extraños Mis sentimientos sin rodar Con tu partida Vuelve, ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve, que todo es olvidar Alumbra mi sendero No quiero oscuridad No quiero oscuridad No quiero oscuridad Y no me has llorar No quiero oscuridad No quiero oscuridad